Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Cracks, para el día de hoy quiero mostrarles algunos trucos que quizás ya conozcan, pero sé que más de alguno aún no lo sabe, son trucos que pueden llegar a ser de mucha utilidad en el campo de batalla, así que veamos. El primero es cómo curarse mientras vas en el snowboard, es muy fácil hacerlo, observa, abres la mochila, presionas la placa que quieras ponerte, después sueltas la tabla, la recoges y te vas en ella, y automáticamente se te termina de curar el personaje. Y automáticamente se te termina de curar, lo puedes hacer con cualquier placa. La segunda es, para las personas que les gusta usar la clase ataque de racimo, observen, para ver mucho mejor donde lanzar el ataque, marcas donde lanzar y presionas el botón de apuntar, para tener un acercamiento de donde quieres lanzar tu ataque. La segunda es, para los problemas. Muchos me preguntaban en Instagram para qué sirve esta señal, que sale a la hora cuando tienes un hacker cerca. Sé que la mayoría ya sabe para qué sirve, pero como he dicho siempre, siempre hay alguien que no lo sabe, esto sirve para quitar el bloqueo del hacker, porque cuando lo activa un enemigo, no nos deja usar la clase que llevamos, y nos tira esta señal en la pantalla, solo presiones aquí para quitar el hackeo. Para eso sirve esa señal. ¡Gracias! 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 Airdrop incoming. ¡Suscríbete! Cracks, eso ha sido todo. Espero haberles ayudado como siempre. Que no se te olvide suscribirte y compartir este video. ¡Hasta luego!